Hoy tenemos una actividad muy especial porque me encuentro en compañía del señor embajador de Ecuador quien nos va a dar detalles de esta actividad que se está realizando en el Teatro Nacional así es que bienvenido, muy buenas noches y nos puede comentar de esta actividad que realmente reúne a toda la comunidad ecuatoriana aquí en Guatemala, bienvenido Claro que sí, buenas noches Lidia, muchas gracias por venir, por cubrir nuestro evento Este es un concierto en el cual hemos invitado a un prestigioso pianista ecuatoriano para conmemorar los 201 años de la Batalla de Pichincha La Batalla de Pichincha fue una batalla que culminó, que selló el proceso de independencia de lo que hoy es la República del Ecuador entonces nosotros conmemoramos eso a nivel internacional pero también conmemoramos en agosto la fiesta nacional que se refiere al inicio del proceso de independencia entonces tenemos dos festividades, esta la que cierra el proceso de independencia y la otra la que da inicio a ese proceso Nos encontramos muy felices de estar en este país maravilloso, traemos un mensaje de esperanza, intentamos pintar con notas cada región de nuestro Ecuador y estoy muy complacido y agradecido con la Embajada de Ecuador aquí en Guatemala, al igual que con la Orquesta Sinfónica de este maravilloso país así es que vamos a brindar un concierto que espero llegue al corazón de cada uno de ustedes Indudablemente con su trayectoria y su gran éxito pues llegará al corazón y tocará ese corazón que hará sentir esas teclas y esa emoción ecuatoriana Por supuesto, ya llevo casi 40 años intentando pintar con notas el alma de las personas contarles que las musas de mi inspiración son mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres pero también pinto a la naturaleza de nuestro país, a las cuatro regiones y continuamos con este mensaje para pintar musicalmente a nuestro Ecuador ¡Gracias!